El escote del momento, el de Salma Hayek, cheque usted, parece que va a amamantar a todo el pueblo en Venecia. Otro escotazo hermoso, aquí, Lina Santos, chequeme usted, ella también puede hacer malteada. ¿Quieren ver de quién heredó su belleza Belinda? Nada más y nada menos que de su abuelita española. Dice Mario de la Reguera que no le dijo travesti a Araceli Arámbula, sino que la maquillan como travesti. Cheque usted cómo la maquillan, si se pasan. Rihanna puso en Twitter su número de tren y eso provocó un tumulto y una confusión terrorífica en la Garda Unor de París. Geraldine Bazin tiene mejor cuerpo que Britney Spears. Cheque a Britney Spears en este bikini de flores y cheque el vientre que tiene Geraldine Bazin. Está cañón. Syl, el ex marido de Heidi Klum, asegura que su mujer fornicaba con los sirvientes desde que estaba casado con ella. Por lo cual, con ese pretexto, no quiere darle dinero para sus cuatro hijos. Justin Bieber es el nuevo rey. Se tatuó una corona y dice que su peor problema es que no le gusta salirse de la cama. María Zécora, quien demandó a Oscar de la Hoya y es que porque le había hecho cosas sexuales perversas, perdió la demanda y ahora es ella, quien tiene que pagarle los 12 mil dólares más los abogados a Oscar de la Hoya. Jennifer López dice que le gustaría tener hijos con Casper. Ya se rayó el bailarín. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.